Grupo Cero Televisión Hola Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al taller sobre salud mental para jóvenes Hoy hablamos de... Las relaciones y la sexualidad en la adolescencia Madre mía Adolescencia, primera juventud Madre mía, es el momento clave Momento clave, hay un florecimiento de la sexualidad de nuevo en esta etapa de la vida Todos lo sabemos, ¿no? Exactamente Veníamos del periodo de latencia y entonces en la pubertad, como ya sabemos todos Vuelve a surgir como un volcán, ¿no? Directamente En erupción, como el volcán de la palma, ¿se acordáis cómo era eso que no podía parar de ninguna manera? Ahí vuelve a surgir toda la... Emerge el deseo sexual, ¿no? Y la genitalidad ya empieza a acompañar Claro, y ahí que... ¿qué es lo que sucede? Que hasta ahí el niño era un niño, entonces estaba muy vinculado a sus padres, ¿no? Todavía podía tener una novieta en el colegio, pero... Las edades, bueno, todavía sigue muy ligado al amor de la madre, sobre todo al amor del padre, en el caso de las niñas Entonces ahora, esa efusividad sexual que nace en ellos debe ser dirigida en realidad hacia otras personas Porque hacia los padres no puede dirigir esas tendencias sexuales, ¿no? Claro, ahora tiene que canalizarlas hacia otros hombres o otras mujeres, ¿no? Claro Es decir, que aparece lo que ya sabemos que es la diferencia sexual, ¿vale? Sí, claro Que bueno, también ahí pueden aparecer muchas dificultades, obstáculos, ¿no? Para llegar a la feminidad, en el caso de la joven, ¿no? O también en el caso de él, porque también va a tener que construir la feminidad, el joven, ¿no? Pero en ese periodo que es muy... que en realidad puede verse obstaculizado por muchos motivos Aparecen muchos problemas de identidad sexual también O bueno, es común que haya cuestionamientos sobre la identidad sexual sin llegar a ser enfermizo, ni patológico, ni problemas Es lo normal, es lo que tiene que pasar Es lo que tiene que pasar Digo, la adolescencia... en la adolescencia pasa todo lo que tiene que pasar Claro, claro Y bueno, es cierto que para los ojos de los papás, de los adultos, pues a veces pasan cosas extrañas, ¿no? Porque hay comportamientos muy reactivos en los adolescentes, ¿no? Sí Tenemos que tener en cuenta que es el momento del descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Sí, y que a veces son los padres con sus prejuicios, con sus miedos, con sus dudas personales Los que se toman muy en serio esos cuestionamientos de la sexualidad que hacen los hijos, ¿no? Que se lo creen, es como que si se lo creyesen y entonces como que les fijan a esa posición, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los casos de que el niño dice que es homosexual o que quiere cambiarse de sexo, ¿no? Estas cosas que están pasando ahora que son tan comunes que es una operación que se está incluyendo dentro de la seguridad social, ¿no? Digo que muchas veces son cuestionamientos psíquicos normales en ciertas etapas de la vida Que forman parte del desarrollo Que forman parte del desarrollo psicosexual normal Pero que al no dejar que pasen, ¿no? Que vayan evolucionando Pues se detienen ahí y se llegan a tomar como si fueran verdaderas, ¿no? Claro Hacerlo verdad Claro, que hay que acompañar a los hijos, hay que acompañarlos en todo el desarrollo, ¿vale? Pero no podemos intervenir de forma drástica a no ser que esté en peligro su vida O en estos casos que está comentando Virginia Su futuro, ¿no? Su futuro, su desarrollo sexual, ¿no? Ahí hay que intervenir Pero siempre con coherencia Siempre sabiendo que hay que dejarles que ellos vayan haciendo ese descubrimiento Sin envidia también por parte de los padres Claro Que es importante ese factor también Claro, digo, porque justamente muchas veces la intervención tiene más que ver con los padres que con los hijos, ¿no? Digo, a veces incluso sin darnos cuenta en este tipo de casos que estaba nombrando Virginia Podemos leer un deseo por parte de la madre, ¿no? De que ese niño o esa niña fueran de otro sexo Claro Entonces hay que escuchar, hay que escuchar muy bien Para no cometer graves errores que pueden llevar a ese hombre o a esa mujer, ¿no? A un desastre Claro, además escuchar bien quiere decir que los padres tienen que poder tener la escucha limpia De sus propias cuestiones inconscientes Que jamás está limpia Si no, no están escuchando al hijo Sino que están escuchando sus propios deseos inconscientes proyectados, ¿no? Desde ahí Entonces por eso la lavadora, digamos, para la escucha es el psicoanálisis Pero que son importantes estas cosas porque marcan la vida de una persona, ¿no? El descubrir esa sexualidad adulta, esa diferencia sexual O no descubrirla, o reprimirla y hacer un síntoma Como una neurosis obsesiva Porque justo en ese momento que hay que dar ese paso de acceso a una nueva vida, ¿no? A una nueva vida un poquito más independiente con respecto a los padres en ese plano Sí No se da, el chico se atemoriza o la chica se atemoriza Y vuelve a posiciones anteriores ahí cuando aparecen los síntomas neuróticos Claro, claro Problemáticas Y a veces como los síntomas neuróticos de los padres hacen, generan neurosis en los hijos Claro, es que ya es como las frases que se dicen, ¿no? En la familia se heredan Esa es la herencia, que heredamos las frases Y entonces si el padre dice una frase, la madre dice una frase, al final son frases Claro, si la madre o el padre tienen un prejuicio sobre la sexualidad o un prejuicio sobre la mujer o sobre el hombre Esto de alguna forma lo van a aprender los hijos Claro Entonces, cuanto más limpios Por la lavadora, lo decía Estén los papás, mejor va a ser el desarrollo de ese futuro hombre o futura mujer, ¿no? Dice Carlos La sexualidad, la genitalidad, el amor forman parte de nosotros Pero la actividad amorosa y sexual es también genital Gracias por vuestras respuestas La amorosa especialmente Porque el amor tiene que ver con la reproducción de la especie Es un sentimiento de la especie Que nos lleva a unirnos en parejas, en familias Para que la especie se reproduzca Y eso es el amor Tiene que ver más con la genitalidad Porque la sexualidad ya es mucho más amplia Incluye la genitalidad pero va mucho más allá No solo genital El amor trabaja para la especie, decimos siempre La sexualidad es algo de... Es como el caramelito, ¿no? El amor es el caramelito que utiliza la especie Para que un hombre y una mujer procreen Sí, el pegamento, ¿no? Claro Es lo que te lleva a vincularte a otro Ese pegamento, esa cuestión libidinal Eso es... Claro Porque la sexualidad tiene más que ver con el deseo Ya es otra cosa Claro Ya... Ya, ¿ves? No es solo genital Ya con cualquier parte del cuerpo Con otras actividades No solamente con... Una comida Claro Ya todo eso es sexual Todo es sexual Para el ser humano Todo aquello que esté Tocado por la palabra, decimos Claro, claro Todo... A partir del momento En el que el sujeto Entra en el complejo de Edipo Y termina el complejo de Edipo Con el complejo de castración Ahí Ya Todo para él va a ser sexual Claro Desde que adquiere el lenguaje A partir de ese momento Cuando tiene la palabra Con la palabra Exacto Ya está todo Ay, es el gran trauma del ser humano La palabra Hablar Y todo lo acontecido Hasta ese momento Forma parte de esa construcción ¿Vale? Sexual de ese niño Por eso que decimos que El niño A un bebé Ya empieza a construir Su sexualidad Ah, claro Ya tiene sexualidad Es autoerótica Pero tiene su sexualidad ¿No? Claro, porque Autoerótica Es el primer paso Pero realmente La sexualidad es con otros Claro Entre otros Exacto Por eso que Es a partir del complejo de Edipo ¿No? Que ahí Tiene que haber un otro Tiene que ir Se constituye Para ese sujeto Sí, porque En el caso de los adolescentes Y los jóvenes Esa separación De ese otro De los objetos amorosos Que eran Hasta ese momento Su padre y su madre Y ahora tiene que acceder A otros objetos amorosos ¿No? A los rovietes A otros de los que se va a enamorar Claro Tiene que Tiene que haber un otro Pero en esa transición También van a aparecer Para no desvincularse Totalmente de los padres Van a aparecer ciertas fantasías También ¿No? Fantasías Y cuestiones que pasan A nivel mental Que pueden dificultar Obstaculizar también El camino de llegar A otros Otros ¿No? A otros objetos de amor A los novios en la realidad A las novias en la realidad ¿No? Que se queda Vamos Que el joven se puede quedar Fantaseando Fantaseando Y no llegar a la relación sexual Claro Neurótico Fantaseando Masturbándose Empieza a elaborar su neurosis Todo es un trabajo Claro También La enfermedad Claro ¿Se puede hablar de dependencia emocional positiva y funcional en la pareja? Me quedó muy clara vuestra respuesta a mi anterior pregunta Dependencia emocional positiva y funcional en la pareja Bueno, si es una dependencia ya suena Es que es rarísimo Y aparte positiva Adición, ¿no? Una dependencia Sí, aparte Todas las palabras son raras, ¿vale? De esa construcción que has hecho, Carlos Dependencia emocional, positiva y funcional en la pareja, ¿no? Yo qué sé, la pareja La pareja es otra cosa, ¿no? Es una conversación Es una conversación Es una capacidad para conversar Y son dos vidas diferentes Es la construcción de una familia, que hemos dicho, ¿no? Son dos trabajadores de la especie Claro Claro En realidad es eso, ¿no? La pareja Digo, si luego quieres ser otro tipo de pareja más allá de la especie Tienes que hacer un trabajo también Tienes que hacer un trabajo en lo social Sí, tienes que psicoanalizarte Construir sobre el deseo Esa relación de pareja No sobre el amor ¿Ven? Que son cosas distintas Claro Una relación de pareja puede estar construida En base al amor Eso sería trabajar para la especie Eso Te pones a tener hijos y punto Claro O puede estar construida en base al deseo Y eso es otra cosa Ya primero tiene que saber cada uno cuál es su deseo O ir construyendo su deseo Los jóvenes ejercen una sexualidad a través de la vanidad Oye, 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 oye Como buena Esa pregunta, por favor Sexualidad a través de la vanidad Bueno, la vanidad no es atributo único de los jóvenes No ¿No? ¿No? Y una sexualidad a través de la vanidad que es el narcisismo ¿No? Narcisismo El narcisismo está en todo el mundo ¿No? Y cuando se exagera en cantidad hay que legislar ese narcisismo Porque en una cantidad adecuada es bueno Es conveniente, es necesario Pero en una cantidad exagerada el narcisismo genera problemas En todos, no solo los jóvenes, en todo el mundo ¿No? Es verdad que los jóvenes son muy narcisistas Creen que ellos lo saben todo Creen que no es una etapa de un enaltecimiento también del narcisismo ¿No? Pero bueno, también tiene su sentido Porque al retirar también su libido de ciertos objetos La tienen que tomar para volver a buscar los objetos Claro, sí, sí Es un proceso Por eso digo que son muy narcisistas Que forma parte de la propia construcción Pero no creo que más que los adultos Fíjate Lo que pasa es que los adultos a veces están en el narcisismo También puesto en la enfermedad ¿No? Disfrazado como En el sentido de que como hay esa ebullición ¿No? Sexual Ese resurgimiento Para construir ya su sexualidad Es como un empoderamiento Surgir como un empoderamiento en ellos ¿No? Ajá Que es necesario Que forma parte de esa separación necesaria de los padres Pero que... Bueno, yo qué sé Mira, pregunta si los viejos son vanidosos Pues claro También ¿Y quién no es vanidoso? Digo, que uno tiene que aprender a... La vanidad es propia de la especie Dice, me nace en un poema Ajá A ver Vamos aquí Toda vanidad ¿Cómo es? Toda vanidad Es propia de la especie Ajá, fíjate Hay un poema que nos dice Es una canción También, me siento Toda vanidad Toda vanidad A ver Si la podemos A ver, lee tú Mientras yo la busco El poliamor podría ser la solución de una pareja Bueno, poliamor, poliamor Llamas poliamor a tener varias relaciones amorosas Eso es una posibilidad Humana Humana Una sola relación amorosa es con la mamá Ajá Pero tampoco todas las relaciones amorosas tienen por qué tener el mismo desenlace Algunas pueden estar coartadas en su fin, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo se llama? A ver Dios mío Vamos a poner Dios mío Dios mío A ver, vamos ahí Bueno, bueno Aquí Pediendo tus ojos Fuimos perdiendo Fuimos perdiendo ¿Y el poema la letra? Sí Bueno Entonces Los jóvenes ¿Cómo se llama el poema? Pues no lo sé Con toda vanidad Ven a saber Es que lo he puesto antes No me ha salido No A ver Pensaba que se llamaba así Bueno, entonces Reprimir a los jóvenes su sexualidad Bueno Ni reprimirse la sexualidad a los jóvenes a sí mismos Tampoco va a llevar a buenos desenlaces Y qué decir también a los jóvenes ¿No? Que tienen una relación de pareja Porque también se dan problemáticas en la relación de pareja En las relaciones sentimentales De los jóvenes ¿No? Bueno, pues las mismas en realidad A ver ¿Encuentras? A ver Estoy en ello Estoy en ello A ver Aquí A ver A ver No, Virginia El poliamor es cuando la pareja está de acuerdo en mantener otras relaciones Bueno Bueno, pues si es un acuerdo de la pareja Pues perfecto ¿Qué vamos a decir nosotros? Nosotros no nos metemos con la vida de nadie Hablamos de los mecanismos psíquicos Que están en juego en el humano En el ser humano Después hay tantas vidas posibles como seres humanos Nada No encuentro ¿No encuentras? A ver Bueno Voy a mirarlo Vale El poliamor Mantener otras relaciones Bueno, yo que sé Pero como puede Además, ¿para qué le tienes que pedir permiso a tu pareja para mantener otras relaciones? Como si fuera tu dueño, o tu mamá, o tu papá ¿No? Entonces se puede ser más moderno incluso que esa concepción del poliamor ¿No? Que tú cuando estás con otra persona no lo haces Y ahí tienes que pedir permiso porque lo haces para él o para ella Claro Es que es fundamental, aparte de esto, en la pubertad ¿Vale? Poder mostrarle a los jóvenes que se pueden tener varios amores Porque si no Claro, imagínense Ese paso que tienen que hacer de papá y mamá Al mundo No lo pueden hacer Porque realmente Si uno tiene que elegir Elegir entre quedarse con papá y mamá O el mundo Se queda con papá y mamá toda la vida Claro Entonces Hay que mostrarles que justamente en el mundo también están papá y mamá Claro ¿No? Es ese paso fundamental Que hay otros padres y hay otras madres Claro Exacto Que no son ellos Es que es un paso también a lo simbólico El que se hace en el proceso psíquico Panciones Toda vanidad, aunque salga de mí, es propia de mi raza A ver Toda vanidad, dice Toda vanidad, aunque salga de mí, es propia de mi raza Soy un prisionero del amor Pido siempre clemencia Un beso más Una caricia más Una palabra más Siempre a la espera de un milagro Un verdadero loco de amor Resuena en mí un vértigo helado Soy un hombre acomplejado por su propia ternura Busco con firmeza cautivarme y no consigo nada Repaso mi grandeza y nada alcanza para calmar mi sed Soy una sed de amor enamorada de sí misma Un poeta cantor y el vértigo de serlo Abran las puertas para que pueda pasar El que no pudo, el que nada será Empecinado bebedor de cicuta Detengo mi carrera Y espero que la sed se calme con el tiempo Repaso mi grandeza y nada alcanza para calmar mi sed Soy una sed de amor enamorada de sí misma Esa es la vanidad La vanidad propia de mi raza De mi raza Así que No nos podemos librar de la vanidad No Manuel Estamos Somos vanidosos todos En cierto modo Pero me encanta la última frase Soy una sed de amor enamorada de sí misma Claro Precisamente eso es lo que no son los adolescentes y los jóvenes Y ahí cuando están saliendo al mundo Empiezan a tener un montón de relaciones De amigos Los padres les parecen unos carcas Ya no son los grandes padres que él atribuía Se quiere separar de ellos Incluso Esto también Digo Hay que observar a los jóvenes Porque cuando no se relacionan Hay un problema Claro Se quedan en casa solo Hay jugando todo el día al videojuego Al tute con mamá Al tute con mamá O todo el día acompañar a la mamá O al papá Ahí hay una cosa de retención de la familia también Que no le deja Por eso No le deja crecer No le deja salir de ahí ¿Ves? Por eso yo hago el swing hair Es decir Relación puntual con una tercera persona Bravo esa composición de amenaza Uy, cuántas cosas Carlos Una relación puntual con una tercera persona Bueno La tercera persona con papá, ¿no? Claro No confieses Hay cosas que hay que hacer dentro del armario, Carlos De verdad, ¿eh? Qué manía de ir contando las cosas que no hacen Claro Te pone... No ¿Para qué? No desveles tus secretos Déjalos contigo Manuel Díaz dice Yo veo a los jóvenes que hacen poses para resultar atractivos Pero no estaréis de acuerdo Bueno, claro Pero para otros No, para otros Resultar atractivos para otros Claro Es una cosa de la seducción Hasta el pavo hace poses ¿Por qué le llaman edad del pavo? Claro El pavo despliega toda su... La cola Maravillosa Para atraer a la pava Para atraer a la pava, ¿no? Hace... Esos ojos que dice Lacan Que en realidad lo que muestra son los ojos que tiene en la cola, ¿no? Es lo que se mira Es una cosa también de la pulsión escópica del otro ¿No? Una cosa... O ayer, ¿no? Es visionista Estoy desatado Estoy desatado Entonces que también la seducción y la exhibición y el gusto por mirar, ¿no? La pulsión escópica están en todos lados Que no se escapan en ningún momento, ¿no? Pero el propio lenguaje por algo dice está en la edad del pavo ¿No? Dice por algo El lenguaje es sabio, sabe Hay un saber inconsciente, ¿no? Exacto Y bueno, cuanto más desatado este uno Más fuerte cierra la puerta del armario Claro Que dentro del armario uno puede hacer lo que quiera Claro, fuera del armario ya su sexualidad se pone... Es pública y entonces uno tiene que al final... Deja de ser sexualidad No, tiene que hacer la convencional Porque, ¿no? Claro, por eso Deja de ser algo... Ya claro, ¿qué es? Ya es, ya es, ¿no? Si ves, si ves, si ves algo, ella es un síntoma casi, ¿no? Es vivirlo Claro Tiene el moco de pavo No es moco de pavo, ¿no? Se dice Claro No es moco de pavo Claro, porque es el moco de pavo no debe ser nada, ¿no? No, no es moco de pavo Tiene importancia La cuestión tiene importancia Tiene importancia No es un moco de pavo Que no tiene ninguna importancia Claro Lo que tiene importancia en el pavo es... Es la cola No el moco La cola Dios mío Bueno, claro El plumaje, ¿no? Claro, claro Que ahí los jóvenes van a ver que hay otra cosa diferente a la cola también La diferencia sexual es eso Claro Que aparece el órgano genital femenino ¿No? Que está toda la cuestión de la genitalidad De la vagina Que se va a entender que ese órgano existe Que porque no se vea no es que no exista Sino que está Que tiene una función para la reproducción También aparece el conocimiento cerca del papel de los espermatozoides en la reproducción Del óvulo, ¿no? Todo ese conocimiento es nuevo No se tenía antes ¿No? Y además hay una fuerte... Ya hay preparación Ya toda la sexualidad se pone en función Se pone a trabajar para la procreación Para la reproducción Por eso hay tanto atracción genital en ese momento ¿No? En los jóvenes niños Es como venga, venga Que ya tenemos que funcionar Claro Despierta Esto se pone a funcionar Es decir que si no estuviera la prohibición de la familia De la madre Generalmente con la hija ¿No? Que se ocupa de que su castidad ¿No? Se permanezca O que... Bueno, pues sería ¿No? Una... Un momento Que tiende a esa unión de los genitales De ambos sexos ¿No? No es decir Las palomas machos engordan su cuello Y las palomas son menuditas Esto es natural Sin embargo No tienen dinero Nos has dejado Apabulladas Ay Dios mío La estudiación libre de Manuel Sí, sí, sí Bueno Ay, ay, ay También puede ser Que se tornen un poquito escabrosas En este momento La relación de la madre con la hija ¿No? Que aparecen en muchos casos En muchas familias Problemas, dificultades Discusiones Entre la madre y la hija Porque también ahí la madre Tiene que pasar Perdón La hija Tiene que pasar Del amor al padre Al amor a otros Jóvenes Pero siempre La separación del padre Es más compleja Para ella Para la joven Entonces también pueden aparecer Ese tipo de conflictos Lo bonito del pavo Es su cola Y su plumaje O follaje Plumífero Es un tema delicado Este de la sexualidad En la adolescencia Sí, por lo que veo Se está siendo complicado Nuestros adolescentes más veteranos Vamos a Manuel y a Carlos Aquí a tope Bueno, tampoco Nunca abandona Esa etapa ¿No? Eso es importante Tenemos que tener en cuenta Que no hay superación ¿No? Que se van sumando Hay etapas ¿No? Que están ahí Sebastián Úbeda Los palomos Le pegan hostias A los otros palomos Disputándose A las hembras Solo los palomos Pueden hostias Pueden tener sexo En cambio los humanos Bueno, mira La paloma Es un animal cruel Es el único animal Que mata A sus congéneres heridos Y por eso fue elegida Como símbolo de la paz En los humanos Está todo pervertido Sebastián Porque llega el lenguaje Que es verdaderamente Lo que viene a pervertir Al ser humano Y ahí Pues ya se genera el lío Directamente Se parece bastante La paloma al humano En ese comportamiento Agresivo ¿No? Bueno Viendo cómo está tornando esto Sí Nos vamos a ver el próximo día Muy bien Muy bien El próximo día Que hablaremos Seguimos hablando De los adolescentes El próximo viernes A las 11 Como siempre Estaremos aquí Con todos vosotros Intentando transmitiros Un poquito De nuestro deseo Sobre el psicoanálisis Es muy complicado Ya se Ya se sabe La jo Y bueno Adiós 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 Chao 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 ¡Gracias!